Realmente hoy estamos con la Feria Yaya Popona, en su primera edición, Feria Yaya Popona Ñandero Gaguazúpe. Están presentes feriantes de varios departamentos que son clientes del crédito agrícola. Todos los que están feriando hoy son clientes del crédito agrícola. Entonces se trasladaron desde distintos puntos del país para ofrecer productos frescos. Hoy día tenemos acá frutas, hortalizas, carne de cerdo, pollo, quesos artesanales. Tenemos también la parte de gastronomía, artesanos. De todo un poco, muy variada la feria y realmente con precios muy ventajosos. Entonces, a través de este espacio le estamos ofreciendo a nuestra clientela la posibilidad de comercializar directamente con los consumidores finales y poder generar un margen de rentabilidad importante en sus emprendimientos. Los productores pueden vender directamente al consumidor final y el consumidor final puede comprar productos frescos de la agricultura familiar campesina a precios más accesibles. Y eso es lo que nosotros estamos facilitando justamente. Es el momento de la comercialización donde ellos coronan sus esfuerzos y también a través de ese esfuerzo y a través de esa posibilidad de comercialización ellos pueden cumplir con sus compromisos financieros. Para nosotros logramos el objetivo institucional cuando nuestros clientes logran pagar otra vez sus préstamos. Porque entregar un crédito donde finalmente les generamos un problema para nosotros no es exitoso. Para nosotros sí es exitoso cuando ellos logran cumplir con sus compromisos financieros, ir creciendo y acceder cada vez más a recursos financieros que le permitan hacer inversiones en sus emprendimientos, ir generando mayor margen de utilidad y por ende un mayor bienestar para su familia. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.